Bueno, yo creo que la solución un poco a los problemas que tenemos está en lo que hay entre las personas, que lo que hay entre las personas es la nada, no hay nada, entre una persona y otra, pero eso creo que es la solución. Es la relación entre las personas que por no ser nada, pues nos cuesta entenderla, pero nos afecta. Y es la economía, tal como está montada, es lo que afecta a esta relación y a nuestra calidad de vida, a las familias, a la sociedad, a lo que hay. Y que es lo que nosotros tenemos que cuidar y aprender a verlo y a ver cómo funciona bien y cómo mejorarlo.